Yo soy el Pipi de Pau Aunque no soy muy carita Ha de ser por ahí esa Vos hay mi chiquitita que me dicen tu guaya Vista si me dicen la guayaba Pipi de Pau Si me dicen la guayaba Pipi de Pau Porque me siguen las mujeres Pipi de Pau Yo soy el hombre que las quiere Pipi de Pau Y ahí te va Monterrey Báile la bonita Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran mariquí Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran mariquí Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba Pipi de Pau Si me dicen la guayaba Pipi de Pau Porque me siguen las mujeres Pipi de Pau Yo soy el hombre que las quiere Pipi de Pau Y vámonos para Guajara mi gente Y los Neujanes come con paloso A comer más guayaba suena Y ahí te va Guasave Puro tamazón y leña Yo soy el Pipi de Pau Y aún no tengo mucho pedo Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Yo soy el Pipi de Pau Y aún no tengo mucho pedo Pero te voy a decir Mi mami tengo, tengo todo lo que tú quieres Y me dicen la guayaba Pipi de Pau A mí me dicen la guayaba Pipi de Pau A toditas las muchachas Pipi de Pau Yo las quiero con ternura Pipi de Pau Y me dicen la guayaba Pipi de Pau Con el Piripiri Pirín Pipi de Pau Y a mí me siguen las mujeres Pipi de Pau Es por eso que me quieren Pipi de Pau Pipi de Pau Oricuri como mami Pipi de Pau Madreít utiliz organizing Mi mami tengo 꼭 Pipi de Pau Pipi de Pau Enficio Tac Pipi de Pau Oricuri como mami Pipi de Pau Oricuri como mami Pipi de Pau Otas las mujeres Que se van a decir Secular MODere ampage min d ων